El día de hoy les quería informar de que ya regresaron las Boom Boom Girls y tengan cuidado porque ya a varias personas ya han estado hackeando la cuenta y bueno siempre revisen sus perfiles siempre, todos los días revisen sus perfiles entonces les quería decir eso y bueno esta es la noticias del día de hoy revisen sus perfiles y les quiero decir que tengan mucho cuidado que no les hackeen su cuenta por favor no les hackeen su cuenta soy famoso soy famoso chicos pero vamos a ver la tele Cook 2 en el botón doce 읽en su cuenta